Primeramente agradecerles a nombre de la familia, de mi sueño Hernández, por este gran favor que nos acaban de hacer, que nos acaban de hacer, por llevar a Cadre a su primer compromiso, que es el compromiso. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones, pues el padrino se busca primero porque hay esa habilidad, y segunda porque hay un compromiso ya de por medio, de dirigir, de cuidar, sobre todo de educar al aicado. Y la verdad es que en esta temporada en la cual estamos, lo que echábamos en Cascarillo ahorita, pareciera pero no lo es, hay muchos jóvenes que se van por otras vías, y por eso los padrinos también tienen que estar muy pendientes. Por eso ahora que nos dedicaron ustedes, Saúl y Dalila, pues ayuden a educar, a dirigir, a llevar de la mano a este niño, y que sea un buen hombre, un hombre de buena fe, de familia, que al final del día eso es lo que queremos. Y bueno, pues agradecerles, padrinos, este gran favor que nos hicieron de llevar a Cadre a su bautizo. Pues muchas gracias a nombre de los padrinos, muchas gracias a nombre de... Se van a ver con mucho respeto. Ah, con mucho respeto, sí. Ustedes papás, compadres, nuevos compadres, todos sus primeros compadres, entonces de mi parte yo digo que va a haber mucho respeto, ¿no? Se van a estar echado a Calé con ustedes. Algo más, también. Muchas gracias, compadres, muchas gracias por hacer esa obra, que hizo ustedes esa obra muy grande, darle la fe de Dios al niño. Muchas gracias, compadres, parte de nosotros. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, compadres. Espero, y como aquí dice el término de que ustedes también sean un ejemplo para mi nieto, ya que, pues, es el primer encuentro con Jesucristo, el primer encuentro que se da a uno como cristiano, ¿sí? Sí, y de ahí, pues, esperemos que haya mucho respeto, mucha confianza para que este niño vaya creciendo, se vaya a tener un buen ciudadano. Y, pues, por parte de nosotros, por parte de los padres, a veces, no esperen un agradecimiento, pero Dios es grande y se los va a recompensar. Pues nada más, eso les podemos decir. Y le echen un ojito a mi nieto porque, pues, va a empezar una vida por delante, ¿sí? Si alguien más quiere participar, si no, termino en este lado, termino, ya es donde les doy la palabra. Y retomando lo que dice mi suegra, es cierto, el respeto, sobre todo, del tema de ustedes como compadres, tiene que prevalecer, así como se llevaron a la iglesia, así tiene que prevalecer esa gran amistad, esa buena relación, para que ustedes también le den buen ejemplo, porque eso es lo que queremos, ¿no? Cuando se escogen a los padrinos, no es lo que queremos, que sean un ejemplo, como lo acaba de decir el abuelo de Caleb. Y, bueno, de nuestra parte estamos muy agradecidos, muy agradecidos, ¿sí? Y retomo las palabras que dijo el abuelo de Caleb. A veces, en esta vida no tenemos cómo agradecerse, pero hay un creador. La buena fe, la buena obra, en esta vida, en esta vida se recoge, se cosecha. Y eso es muy importante para los que hemos vivido un poquito, se ve, y entonces se los decimos, porque en esta vida es donde se va cosechando lo que se va sembrando. Y ese es un rato a lo que ustedes nos acaban de hacer. Y a nombre de los papás, les agradecemos mucho. Mucho gusto. Muchas gracias. Pues, bueno, también nosotros queremos agradecerles por darnos esa confianza, ¿no? Desde el momento, pues, que se llegaban en nosotros. Pues, nos sentimos muy contentos y muy agradecidos de la misma manera. Es como, bueno, nosotros igual somos muy apegados, pues, a la religión. Tenemos mucha fe y así vamos a orientar también a... Así queremos alentar a nuestros hijos. Igual como le digo a mi hijo, ahora ya tienes otro hermano, ¿no? Entonces es parte de la familia. Y efectivamente, pues, echarle muchas ganas y tratar de guiarlo, ¿no? De guiarlo y, pues, que nunca, pues, no, si es algo, nunca le va a faltar, pues, este lado, ¿no? De nosotros para llevar a cualquier apoyo que nosotros nos podamos ayudar, ¿no? Y, pues... Con mucho gusto y mucho amor lo hacemos. La verdad es que queremos mucho agradecer, su niño, su imagen. Y, pues, vamos a estar para cualquier situación. Yo sé que... Muchas gracias por contar de nosotros y... Y, pues, con muchas gracias. Sí, muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Adelante, adelante. Ah, muchas gracias. Ya no era necesario. Ya no era necesario. Gracias. No, gracias. ¿Puedes pasar? Sí. Ah, no, gracias. Me lo robaron. Gracias.